¿Cuánto dura un tratamiento, si dura un año, cuándo es ser alta, cómo son los procesos? Y la verdad es que las chicas nos van a ayudar a pensar esto, ¿no? ¿Cómo pensamos el tiempo en el acompañamiento de los chicos? Después de por ahí varios años de trabajar y de ver a los pies, un día pudimos como sistematizar algo de lo que hacemos. Por supuesto que ha atravesado por nuestro marco teórico, pero que tiene que ver más con la práctica. Por ahí para empezar, pensábamos como describir qué es el centro barrial para nosotros. El centro barrial es un lugar alojador, que da lugar, donde nos ofrecemos como un otro disponible y dispuesto. Cada uno de los que participamos de ese lugar, estamos centrados en el sujeto. Lo que nos importa es el otro, el que viene, no la sustancia. Es un lugar donde se genera un encuentro con el otro y no apuntamos al control, sino acompañar procesos autónomos. Es donde acompañamos al otro en su caminar. Cuando hablamos esto de alojador, es muy importante, digo, alojar, alojador, es un término que se utiliza mucho. La verdad es que está tomado, bueno, quienes comparten la profesión saben que tiene que ver con el psicoanálisis donde hablamos de alojar el sujeto del inconsciente. Pero acá lo profundizamos aún más y pensamos alojar en esto de cada uno, cada acompañante, poder ofrecerse. Porque nos ofrecemos, ofrecemos tiempo, ofrecemos espacio, ofrecemos esa escucha. Bueno, acompañamiento, digo, ¿por qué decidimos hablar de acompañamiento? En primer lugar, poder pensarse que todos somos acompañantes, digo, más allá de las disciplinas que cada equipo tenga. Está el psicólogo, el trabajador social, está el operador, pero todos decidimos, llamamos acompañantes. ¿Por qué? Porque, vamos a leerlo, decidimos utilizar el término acompañamiento para señalar el encuentro de los diferentes actores comunitarios que conforman al equipo a la hora de intervenir con la persona que se acerca al centro barrial, con el fin de reconstruir el lazo social. Sí, este acompañamiento tiene que ver con este sostén, ¿no? Con generar espacios más amorosos, más cuidados, donde al principio todo es más literal, digamos, si el sostén tiene que ver con llegar, realmente acompañar al otro con el cuerpo, dar un lugar donde bañarse, donde comer, y de a poco eso se va convirtiendo en un lazo, en un vínculo más a nivel simbólico, ¿no? Pero al principio es realmente con el cuerpo el acompañamiento. Por un lado decimos que el acompañamiento es el lazo social, es lo que facilita el lazo social, que es lo que apuntamos, pero ¿qué es el lazo social? Es un sostén, una trama vincular, que nos corre de la soledad del consumo problemático. Con los lazos sociales se construye subjetividad. Como ven, hablamos de un sostén, una trama vincular, que nos corre de la soledad del consumo problemático, no de todo consumo, ¿sí? Hacemos una diferenciación entre cualquier tipo de consumo y el consumo problemático. En el centro barrial, generalmente, más allá de que trabajamos con toda la problemática que tiene que ver con el barrio, nosotros no es que solamente alojamos a quienes tienen problemáticas de consumo, pero sí es el problema que más se acerca, digamos, al centro barrial, y se nos presentan con problemas de consumo, ¿sí? Generalmente de consumo de paco y en situación de calle. Apuntamos a generar lazos sociales promoviendo actividades, encuentro con otros. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos estableciendo rutinas. Ustedes hay que empezar a pensar cómo llegan estos chicos, ¿sí? Nuestros pibes llegan, nosotros comúnmente decimos, rotos. Vienen en situación de calle donde no hay, hay muy poca simbolización, digo, no tiene ningún tipo de red. Y en esa situación es donde recién atraviesan la puerta del centro barrial, ¿sí? Para que puedan pensar con qué trabajamos en un primer momento. Sí, los chicos vienen hasta con una cuestión física, ¿no? Piensan en alguien de la calle, sobre todo en los barrios más marginales, le decimos al pibe del bolquete que viene todo sucio, hasta como con la capucha, una cosa como muy corporal de aislamiento, prácticamente no hablan. Es recibirlos, darles un lugar para bañarse, para comer, una taza de mate cocido, y de a poco empezar como a generar este lazo, este vínculo, incluir la palabra, que pueda empezar a circular algo de esto. En el acompañamiento podemos observar que se van desarrollando diferentes tiempos, cada tiempo es subjetivo y no cronológico. Nos demandará diferentes intervenciones, poniendo a prueba nuestra creatividad y nuestra plasticidad a la hora de revisar nuestra práctica cotidiana. Cuando el chico viene, cuando hablamos de estos chicos en situación de calle, no es que nosotros los invitamos a entrar, que cumplan el horario de 9 o de 10 a 4 de la tarde, la realidad es que los vamos esperando, vamos esperando sus propios tiempos. Lo que primero hacemos es invitarlos a entrar, a entrar, tal vez sea un rico desayuno, la posibilidad de bañarse, de cambiarse de ropa, digo, y muchas veces vienen una hora, dos horas, digo, y algunos empiezan rápidamente a instalarse, y otros no, digo, la espera es de un año, de dos, muchas veces. Por eso, en esto de la plasticidad, que es el centro barrial, ¿no? No le pedimos, tenés que entrar a determinada hora, salí a determinada hora, no. Los tiempos lo va dando él y nosotros estamos atentos para ver ahí cuándo intervenimos. No es que esto es una receta, ¿no? Tiempo uno, dos, tres, el pie tiene que estar en esta instancia, pasa por acá. No hay receta donde el pie tiene que ir encajando en la etapa para ir como avanzando en el tratamiento. Es creatividad para cada uno, para cada caso, y por supuesto que no es una posición cómoda para el equipo, porque todo el tiempo hay que estar como repensando, para cada caso en particular, lo que me funcionó con este después no funciona. Genera como incomodidad esta situación, porque a veces que uno se genera pregunta, pregunta, y no hay a veces tantas respuestas, ¿no? Pero bueno, para eso está el equipo y para poder empezar a generar estas discusiones. Y así pensamos en este primer tiempo. En este primer tiempo, el centro barrial es fundamentalmente un lugar donde pasar el tiempo sin consumo. Un ordenador que lo diferencia de la calle. Que se comience a inscribir algo del orden y del tiempo. Inscripciones perdidas en tiempo de consumo y calle. ¿Cómo lo hacemos? Digo, esto es... Establecemos una rutina. Hay algo muy especial, muy particular, cuando llegan, y capaz que, digo, las conversaciones no es que entran, entran en el consultorio de la psicóloga y están 45 minutos charlando. Digo, no, vuelvo. Entra, les ofrecemos un desayuno, un espacio para poder compartir. Generalmente son reacios a hablar. Y entonces, ahí como empezar a poder generar este lazo, ¿no? Empezar a hablar, empezar a preguntarles, ¿sí? Empezar a invitarlos a participar de diferentes actividades. Por ahí un ejemplo en relación a por qué esto, por verlo de marcar la rutina y algo del tiempo que se inscriba, en una entrevista con una chica, le empiezo a tomar los datos, así después de por ahí, de unas instancias de venir, charlamos, me pasa su fecha de nacimiento y me dice cuántos años tiene. Cuando me dice la edad, le digo, no, pero vos tenés 35 en lugar de 34. Me dice, no, no, tengo 34. Le digo, pero yo miraba la fecha de nacimiento y como era muy parecida a la mía, sabía que tenía que tener mi edad. Y le digo, pero no, tenés un año más. Me dice, no, muy segura y no era una cosa de mentir ni nada. Le digo, tuvimos que hacer la cuenta con la fecha de nacimiento. Me dice, entonces, me olvidé de un cumpleaños, ¿no? Como pasó ese tanto tiempo en la calle, ¿se lo olvidó? Digamos, realmente no registró que pasó un año más. Y ella estaba convencida que tenía un año menos, ¿no? No está esta inscripción del tiempo, ¿sí? Se pasa porque pasa. Y por otro lado, el espacio. El espacio también. Pensar que en la calle se come, en la calle se orina, se defica, se tienen relaciones. Digo, hay algo del espacio que también está complicado. Digo, con eso es como viene el centro barrio. Por eso decimos, es importante de a poquito poder tratar de que esto se vaya inscribiendo. No es, por supuesto que es amoroso, pero no es tan solo amoroso cuando uno lo invita a comer, a bañarse, a decirle, che, me parece que estás lastimado, no tenés ganas de que te acompañemos a ir al centro de salud. Digo, es empezar a decirle que alguien los está mirando, que alguien los está escuchando, que alguien los... Que es un cuerpo que se toca y que nos preocupa. Digo, esto, en la calle no hay registro de esto. Digo, y hay toda una intencionalidad nuestra cuando estamos haciéndolo. Sí, y por ahí los horarios a veces suenan como caprichosos, ¿no? Hasta esta hora es el desayuno, hasta esta hora es... Y la verdad que no es capricho, tiene que ver con esto, ¿no? Como poder empezar a marcar algo del orden, de la rutina. Digo, bueno, ahora tenés que esperar, terminó el desayuno, en una hora comemos. Y no es que somos malas y no te vamos a dar de comer, no va por ahí, tiene como una lógica. Más allá de que, por supuesto, toda organización necesita una rutina y un orden, si no sería un desbande. Además de eso, tiene como otro sentido que es el que estamos contando, ¿no? Y también el poder empezar a participar en alguna actividad, como grupos y talleres, ¿no? Donde pueda empezar a circular la palabra, donde se empiecen a jugar otras cosas. Y donde, bueno, fundamentalmente los pies pueden empezar a hacer algo diferente. Cuando hablamos en este primer tiempo de que participen, ¿no? De grupos o talleres, también pausa y pensemos. Digo, no es que el chico termine de desayunar y va a participar de un taller o de un grupo. No, digo, esto no ocurre. Es empezar a invitarlos y saber que en una de esas, generalmente no van a ir en este primer tiempo, pero cuando van, muchas veces pueden estar cinco minutos, ¿sí? Diez minutos. No puede estar lo que dura el taller. Por eso hacemos hincapié en los talleres y grupos, pero no está todo el día programado con talleres, con actividades para que los pibes hagan, 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 hagan. No, digo, también tenemos la convicción que estar sentados tomando mate, charlando, preguntándose, conociéndose, es una puesta al lazo, una puesta al lazo social y no es tiempo perdido, ¿sí? Es tiempo invertido, de encuentro con los otros. El centro barrial es fundamentalmente esto, es encuentro con los otros. Y ahí, bueno, empezamos, ¿no? Marcando y respetando horarios de inicio y de fin, ¿no? Esto en los grupos, a tal hora se empieza, a tal hora se termina, digo, para poder de a poquito ir marcándolo aún cuando puedan no cumplir los toques, capaz que ustedes vivirán que están en un grupo y alguno se para y se va, otro se va a fumar un pucho, otro tiene que ir, y es muy difícil sostener ese espacio. Aunque no se sostenga, la puesta siempre tiene que ser esta, porque en algún momento esto se va a inscribir. Hay que esperar, lo único. Dice, bueno, estas actividades ayudan a generar lazo social que en este primer tiempo no se encuentra como producto del consumo problemático. En esta etapa hay muchas idas y vueltas. Cuesta sostener espacios terapéuticos individuales, no tiene valor la palabra, no hay relato, no hay historización. La solución que ofrecían las drogas fracasa. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando hablamos de esto de no hay relato, no hay historización, sí, por supuesto que el chico se sienta y habla, pero en ese hablar uno cuando empieza a escuchar, no hay un porqué, no hay una causa. Relata, cuenta, no relata, cuenta, cuenta cosas. Puede empezar a contar. Pero no puede relacionar. Digo, algo muy común es que te digan, me gusta la droga, porque me gusta. Y cuando empezás a escuchar el relato y seguís preguntando, ¿pero cuándo empezaste a consumir? Mira, ¿a qué edad? ¿A tal edad? Y empieza a preguntar uno, bueno, ¿qué estaba pasando en ese momento? Y ahí uno empieza a tejer algo de la historia, cosas que tal vez no se habían preguntado, que no es simplemente porque gusta la droga. Digo, estaba pasando algo, ahora se me viene un caso en particular, 13 años, la madre había fallecido, se encontraba casi en situación de calle porque el padre estaba alcoholizándose, la abuela apenas podía cuidarlo. Entonces había algo, me gusta la droga, pasaba algo. Y eso es muchas veces esa escucha responsable, ética, que lo marca, que dice, ah, bueno, algo estaba pasando, algo no estaba funcionando. Y después decimos, ¿no? La solución que ofrecía las drogas fracasa. Sí, porque las drogas es una solución, ¿sí? Por algo se consume. Funciona como solución. Por eso a veces, en lo personal, no me gustan los eslogans y las propagandas. Esto no va a las drogas, porque es como el que consume dice, pero si a mí me sirve. Porque es una solución. Viene a solucionar eso que no tengo otros recursos para solucionar, ¿sí? Pero fracasa. En algún momento fracasa. Y ahí tenemos que estar nosotros tratando, a modo de león, al acecho, de encontrar ese espacio, piensa en una oración, algo, en un relato, ¿no? Algo que está entre paréntesis. Ahí hubo una pausa. Ahí fracasó y ahí tenemos que estar nosotros, a modo de cazador, para proponerle algo, para hacer una apuesta. Nada, el ejemplo es, yo que vi durante muchos años situación de calle, cuando llega se queja de que tiene frío, no tiene nada de dormir, qué sé yo. Lo mirás y decís, pero hace dos años que vivís en esta situación. Esto de que la droga ya no ofrece la solución es el movimiento para que a este pibe de repente le empiece a hacer ruido, estar en calle, tener frío, querer hacer algo, ¿no? Ahí es donde realmente podemos empezar cómo operar. En esta instancia, el equipo tiene que estar atento y saber diferenciar casos de emergencias de lo que no lo son. Nueva respuesta a todo. Primero, la emergencia, riesgo real de vida, requiere atención inmediata. ¿Cuál es la emergencia? Bueno, es esto que decíamos, ¿no? Llega, por ejemplo, lastimado y en consumo y quiere un lugar para estar. Bueno, primero, como poder separar, ¿no? Tenemos casas amigables, por ejemplo. Tal vez no va a ser la respuesta más inmediata si vos escuchás las desesperaciones, llevarlo o proponerle la casa amigable. Si no es, bueno, tal vez un acompañamiento al hospital para curar esas heridas, ofrecerles el parador, ¿no? Como algo más intermedio, ¿sí? Porque a veces cuando llegan la demanda es mucho y uno tiene que separar de cuál es lo verdaderamente la emergencia y no de querer dar respuesta por la misma desesperación que nos genera a uno, al que está escuchando, que necesita en un punto sentirse completo y dar respuesta porque uno las posee. No, no las tenemos todas y esto es responsabilidad y también ética del equipo, saber decir, no, hasta acá. O esto es lo apropiado, hay que esperar. A mí me gusta esto de pensar en que tratamos y apostamos a generar preguntas, ¿sí? Cuando hay preguntas, el camino es más posible. Un segundo tiempo, una vez que se pueden ver estas instancias inscriptas, todo lo que venimos mencionando, como dicen ahí, podemos observar reclamos para hacer cumplir las pautas de convivencia. Esto es genial y esto es lo más lindo cuando uno está ahí y los puede ver. Digo, el pibre que había llegado, roto, que fue muy difícil esto de empezar a hablar de las reglas, de los espacios, de los tiempos, en un tiempo ya transcurrido, que está en el centro barrial, no quiero hablar un tiempo, un mes, ¿no? ¿Por qué no? Sería mentira. Es el tiempo, esto que hablamos subjetivo, empieza a marcar cómo los nuevos no están cumpliendo. Y esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque esto también, este trabajo aparece a partir de ver esto, ¿no? Esto de los pibes, cómo se van quejando de aquellos que ellos también han, por lo cual han pasado. Es una etapa de conflicto, ya que los conmueve la relación con los otros. Ya empiezan a ser afectados, ya no estamos en esta relación autoerótica con la pipa. Ellos y con el objeto. Ya hay otros. A ver, me van a decir, en las ranchadas hay otros, sí, pero no hay vínculo, no hay lazo, si hay otros compartiendo droga, ¿sí? Ahora, al generarse, al estar inscrito este lazo, empiezan a estar conmovidos. El otro molesta. Como también está bueno estar con otros, también empieza a molestar, porque es un otro diferente. Y ahí empiezan los problemas, con los pares del centro barrial, con las autoridades del centro barrial, con su familia, porque es en esta etapa donde también empiezan a revincularse. Muchas veces, digo, han perdido contacto con la familia y el primer encuentro es maravilloso, las madres contentas, los abrazan y son todos felices. Después empiezan también los problemas. Bueno, muchas veces desde la familia esto de lo ven bien y esto de... Bueno, empecé a trabajar, empecé a estudiar. Bueno, ahí empiezan los reclamos. ¿Sí? Y en eso, bueno, hay que estar ahí, poniendo el cuerpo. Comienza la demanda de qué hacer con el tiempo libre. Todo lo anterior no alcanza. O sea, la rutina, venir, estar, sostener ya, queda como corto, ¿no? Que hay algo más que se demanda. Se plantea junto a las actividades por fuera del centro barrial. Esto decía, poder pensar en terminar el colegio o hacer un curso de oficios. Es el momento de organizar también algo de los trámites, tener DNI, algunos temas de salud, volver a revincularse con la familia. Empieza como algo más. Ya no es solo venir, estar acá, no consumir ese tiempo. Sino empieza como la demanda de, bueno, ¿y ahora qué más hago? Y ahí también es, insisto, con la importancia de la escucha. Uno tiene que estar muy atento cuando empieza este tiempo. ¿Por qué? Porque si uno está desatento y lo deja pasar, puede ser hiatrogénico. Empezamos nosotros a ser los que obstaculizamos su camino. Entonces, esta etapa, en este momento, me parece importantísimo estar ahí a la altura de las circunstancias. Para quienes continúan participando de los talleres del centro barrial, esto se convierte en un espacio con mayor mundo simbólico y lúdico, con la posibilidad de convertir algunos de los talleres en algún microemprendimiento. Esto no es para todos y no es ni siquiera obligatorio. Puede surgirlo, planteamos hasta como un deseo, digo, de que algo de esto ocurra. Se puede pensar y sostener un espacio individual terapéutico en centro barrial o derivación por fuera. ¿Por qué es esto? Porque ahí ya hay esto que venimos diciendo, hay inscripción del tiempo, del espacio, ya empiezan a historizar y en esa historización es donde pueden sostener estos espacios individuales, donde podemos hablar recién ahí de un tratamiento propiamente dicho. Hay algo que puede historizar, claramente. Demanda de salir del parador, buscar un lugar propio y ayudar a que se gestione el subsidio. Es aquí también donde podemos pensar un posible ingreso a los planes que ofrece el Ministerio de Trabajo, no solo como una instancia previa al trabajo formal, sino también como actividades que fortalecen el lazo social pasando un tercer tiempo. Paro acá. Esto de demanda de salir del parador, esto también es muy importante. Si damos el primer tiempo, el parador era una solución. Vamos a ponerle, ¿no? ¿Por qué? Porque daba la posibilidad de salir de la calle. Ahora, segundo tiempo, también vuelvo a la responsabilidad del equipo de estar atentos. Tenemos que tener cuidado porque el parador, que en un primer tiempo es facilitador, en esta etapa termina siendo obstaculizador. ¿Por qué? Porque el pibe, por ejemplo, empieza con una vida, una rutina o una cita, o entrevista laboral o acompañamiento a otros pibes. Y el parador es muy estricto con respecto a los horarios, ¿sí? Entonces empieza a ser obstáculo para que él continúe con su vida. Entonces ahí sí hay que empezar a pensar otro lugar, conjunto al pibe, por supuesto, otro lugar donde poder estar. En relación a los planes del Ministerio de Trabajo, si bien lo pensamos como en esta instancia, siempre hay alguna excepción, ¿no? Llega una mamá que en situación, digamos, muy vulnerable, donde necesita, digamos, realmente una ayuda económica, la anotamos al principio, ¿no? No es que, ah, no, no, en esto es la receta, no es porque van en segundo tiempo acá, no te anoto en el plan del Ministerio de Trabajo porque no es el momento. Uno tiene que evaluar en esto del caso por caso cada situación. Entonces, si es necesario, es una mamá que lo necesita, que el motivo que se hace, lo anota, ¿no? Hay una excepción. Nosotros acá estamos puntualizando el caso de los pibes y pibas con problemas de consumo. Como dijimos, en el centro barrial vienen todas las problemáticas. Digo, y que alojar a una mamá con hijos que se quedan en la calle, obviamente no vamos a estar pensando en los tiempos. Eso está claro. Nosotros lo alojamos y lo acompañamos su vida, aunque no tenga una problemática de consumo. Y ya ahí, esto del Ministerio, claramente no me esperen, por favor, tiempos. Digo, ahí hay que salir a acompañar esas vidas. Entonces, en un tercer tiempo para ordenar, pensamos, acá se puede desplegar y continuar trabajando. Sentir la responsabilidad, cumplir con horarios y rutinas, que empiecen a manejar el propio dinero. Acá, por ahí les empezamos a pedir que ellos mismos acompañen a sus propios compañeros que vienen en una primera instancia más vulnerables, más rotos, a hacer otras actividades. Bueno, llevarlo a la salita, por ahí que el pibe solo no se banca. En una primera instancia, entonces le pedimos a alguno que lo acompañe, que empiecen a bajar su propio dinero. Esto también es una realidad. Digo, nosotros apostamos a que puedan vivir autónomamente. Entonces, es una apuesta, justamente, ayudarlos con eso. Y es importante esto. Con el encuentro con el dinero, bueno, cada chico, por supuesto, tiene su impronta, es lo subjetivo lo que nos va determinando, pero siempre apostando en la autonomía. Y si sale mal, se gastó todo el primer día lo que era de un mes. Estar ahí, digo, bancando, digo, esto será así. No por eso voy a controlarle el dinero, a esto me refiero. Tendrán que encontrarse con esto. Porque justamente en este tiempo es donde se incrementa la aparición de angustia y de ansiedad. En relación a las nuevas actividades, en relación a los nuevos encuentros con los otros, a las responsabilidades, y aparte en el manejo del dinero. Seguramente todos acá tienen experiencia en esto, la desesperación del día de cobro, la desesperación que traen los pibes, bien, me ha tocado esto de, y tengo toda la plata en el bolsillo. Digo, esto genera mucha angustia y mucha ansiedad, y habrá que acompañarlo. Como toda ansiedad y como toda angustia, tiene sus temas. Generalmente, pueden ser andes también, por supuesto, pero acá se da más la vuelta al consumo. Nosotros decimos hablar de vuelta al consumo y de recaídas. De recaídas, primer lugar, porque no se encuentra en posición de objeto, porque hablar de recaída es una cuestión de mucha culpabilidad, y apostamos a un sujeto, a, ¿no? Como dice ahí, sujeto, sujeto enlazado, con un lazo con otros. La recaída lo vemos como objeto, primer, porque lo deja en la posición de objeto, e insisto, desde la culpa, desde la frustración. Y la vuelta al consumo me parece que da la posibilidad de historizar, de preguntarse qué pasó y de seguir con la vida, cómo viene. Vemos ahí que hay un corte. ¿Por qué? Porque en el consumo pueden parar. Hay algo por lo cual se dio en un tiempo, se para y, generalmente, vuelven al centro barrial diciendo y contando qué pasó. Lo llevan a su espacio, generalmente con angustia y culpa, pueden empezar a relacionar el hecho puntual que los llevó al consumo. No con el exceso de otros tiempos. No se vuelve el primer tiempo, ya que ha habido una problematización del consumo. Una pregunta construida en torno a esto. Generalmente se hacen muchas preguntas en relación a esto. ¿Cómo no puede volver al primer tiempo en relación al consumo? Como si consumir, si fuese la misma cantidad, sería lo mismo. No estamos hablando de otro tiempo, ¿sí? Y que aunque consuma y sean varios días, insisto, cuando la escuchas y se puede escuchar, van a ver que hay algo que marca que hubo un corte que pudo parar, que pudo volver a contar lo que pasó. Y esto también es muy importante. Por eso enfatizamos con que no se vuelve el primer tiempo, ¿no? Es que lo que se recorrió, se recorrió. No vuelve parado del mismo lugar que el primer día que llegó aquí, ¿no? Que se posiciona desde otro lugar y también nosotros darle ese lugar de seguir acompañándolo en esa instancia. No decir, ah, no, bueno, arrancamos de cero, todo el día en el centro barrial, hora de desayuno, hora de bañarse. Estabas haciendo algo, manejabas tu propio dinero. Bueno, te fuiste a consumir una semana, diez días, un mes. Volvés, bueno, vemos cómo retomamos, ¿no? Pero por supuesto no se vuelve, porque hubo un cambio de posición subjetiva. No es el mismo, no es la misma persona que vino casi objeto, pero ahora es un sujeto atado al otro, con lazo. Que ha decidido consumir. Y por eso decimos que la salud, no lo decimos nosotros, lo decía Floriel Ferrara, que es la capacidad de resolviendo problemas y conflictos. Eso es la salud para nosotros. ¿Y qué se trata? ¿Qué se pide? Está bien. Hubo algo de lo cual no pudo resolver, decide consumir, pero lo trae problematizado. No es, me gusta la droga, no pude. No, no, hay algo. Hay pregunta y empieza a querer resolverlo. Digo, entonces ese es el camino para nosotros y para Floriel de la salud. Y simplemente creemos que todos nosotros, todos los equipos somos esto. Lo que dice Eduardo Galeano. Mucha gente pequeña en lugares pequeños que pueden cambiar el mundo. Como estos pequeños, pero con grandes intenciones. Y simplemente creemos que todos podemos desandar. El honor no lo perdí. Es el héroe que hay en mí. Nada como el juntos Arafán. El honor no lo perdí. Es el héroe que hay en mí. Nada como el juntos Arafán. ¡Gracias por ver el video!